¡Oh, rayos! ¡Oh, no! Hermano, no creo que esto vaya como lo planeado. Nuestra misión gastronómica en tierras altas continúa en el lejano noroeste de Vietnam. Este tipo tiene una asada. La vez pasada, Andrew y yo descubrimos uno de los mercados más remotos de Asia. ¿Puedo preguntarte a qué hora te levantaste esta mañana? A las 3. Hoy será igual. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡No mates a nadie! Documentando la insólita vida de los Nung de Vietnam. ¡Oh, sí! ¡Está funcionando! ¡No, no, 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 no! Ver cómo viven y cómo comen. Hemos ido a muchas partes y nunca he oído hablar de los Nung. Yo tampoco. Para mí también es primera vez. Hasta donde sé, tienen su propia cultura, idioma, casas y comida. Incluso el desayuno. ¿Comen insectos como los tailandeses? Ni siquiera es un insecto. Gracias a Dios. Piense, señor Ed. ¿Un caballo? Carne de caballo. No sé bien cómo la preparan, pero quisiera saber cómo surgió esa tradición y por qué la carne de caballo es tan común aquí y no en otras zonas de Vietnam. Ah, sí, sin insectos. ¡Perfecto! Buenos días, señora. Gracias por este delicioso desayuno. Antes de empezar, mi primera pregunta es, ¿por qué caballo? La señorita Yui forma parte del millón de Nung's que vive en Vietnam. La mayoría se encuentra en estas tierras altas del noroeste. Hoy, para desayunar, está preparando una receta tradicional. Sopa hecha con carne de caballo. Una opción poco común de proteína que no se encuentra en la mayor parte de este país. Para el plato que están preparando ahora, van a utilizar diferentes partes de caballo, todos sus órganos internos. He aquí uno de los ingredientes principales. El corazón. El corazón es en realidad una de mis carnes favoritas. Así sea de pollo o de res, realmente me encanta. Nunca he probado corazón de caballo, pero aquí es tan usual como un día más en el pueblo. Las físceras se cocinan todas en una olla gigante de hierro. Según ella, esta comida existe desde hace varias generaciones. ¿Qué edad tenías cuando probaste caballo por primera vez? Desde que era una niña. Si a mí me preguntaran qué edad tenía cuando comí pollo por primera vez, te diría que no lo sé, pero desde muy joven. ¿Como desde cero? Sí. Luego se añade agua y se hierve. Se añade cardamomo, anís estrellado, jengibre y canela. Para darle aún más sustancia, se agrega sangre de caballo. ¡Caray! Por último, se le agrega varias especias. ¿Siguen usando caballos aquí para otras tareas o es solo un animal comestible? No, para otros usos no mucho, solo para comer. Aquí es útil solo como proteína. Vamos a probarlo. Pusiste un montón de partes de caballo aquí. Veo que hay hígado, intestino, hay también... ¿Qué es esto? Es solo carne. ¿Solo carne? Solo carne normal. Buen apetito. Mmm, por favor. ¿Sabes? Si eso está muy rápido, en un par de horas, lo rompió todo, lo guisó y está sorprendentemente suave. Es muy bueno, en realidad. ¿Qué tan a menudo comen caballo? Dos o tres veces al mes, porque la carne de caballo es un poco más cara que las otras. Es la frecuencia con la que como pizza. ¿Quieres probar, corazón? Me encantaría. Es delicioso. Súper bueno, amigo. Maravillosa textura. Sí, un poco crujiente, pero no es nada chicloso. Es fantástico. ¿Puedes decirle que el corazón de este caballo tiene mi corazón? ¿De verdad? ¿Y ustedes dos no hablan en Nung? No, solo en Mung o vietnamita. ¿Así que sabe un poco de esos idiomas? Sí. ¿Podrías contar hasta 10 en lengua Nung? Sí. Sí. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Los Nung de Vietnam emigraron de China hace unos cientos de años. A diferencia de los tailandeses de Vietnam, que se asentaron cerca de los ríos, los Nung tienden a poblar las regiones más montañosas. Siembran arrozales escalonados en las laderas de las montañas para poder seguir cultivando arroz. En el noroeste, la mayoría de las casas son de madera, pero aquí son de barro. Aprovechan su entorno y utilizan arcilla y tierra de campo para construir sus propias casas de dos plantas. ¡Estás poderoso! El único problema con la arcilla es que con el tiempo se puede deteriorar y se forman grietas. Así que tan pronto como comience a grietarse, se rellena con cemento. Con el tiempo, bien tienen que encementar toda la casa o construir una nueva. Los Nung son conocidos como agricultores muy trabajadores. No es raro que pasen todo el día en el campo. Hoy en día, esta rutina está empezando a cambiar. Todos los días va a la granja. Por la mañana va a dar de comer a los animales. El miércoles y el viernes prepara Pho para venderlo. Andrew, estoy muy emocionado con lo que vamos a ver. Yo también. El Pho es uno de los platos emblemáticos de Vietnam. Gente de todo el mundo lo ha probado, pero pocos saben qué es el Ban Pho y cómo se prepara. Viene en forma de fideos. Creen que eso es lo que es, ¿verdad? Cierto, creen que empezó como fideo. Sí. Pero comienza con estas grandes hojas de masa de arroz y esta es la forma original en que se hacía antes de las fábricas, antes de la producción en masa. ¿Están listos? Estoy listo. Hagámoslo. No se ven tan emocionados como nosotros. Los típicos fideos Pho vietnamitas suelen hacerse con arroz remojado que se deja en agua toda la noche antes de molerlo. Aquí se utiliza arroz blanco y arroz rojo como base. ¿Cuántos kilos de Ban Pho tiene que hacer? En un día vende como 20 kilos. 44 libras solo en los fideos. Sí, es un montón de comida. A continuación, se cuece una porción de esta misma masa y se vuelve a mezclar con más masa cruda. La masa está lista. Es hora de cocerla al vapor. Básicamente lo que tenemos aquí es como un vaporizador de leña gigante, ya veo. Tenemos una barbacoa justo entre mis piernas y este recipiente gigante, solo agua caliente que pasa a través de esta tela coladora muy finamente estirada. Como se puede ver, la masa de arroz va a ser finamente extendida por la parte superior aquí y va a endurecerse a medida que pasa por el vapor. Hace un calor del demonio y no sé por qué. Siempre me dan trabajo cuando estoy al lado de la barbacoa. En menos de dos minutos, el arroz licuado se ha vuelto sólido de nuevo. Se enrolla utilizando un tubo gigante de PVC y luego se deja enfriar antes del siguiente paso. Y ahí lo ven, una hoja entera de foo. Y de aquí viene el foo. Es solo una gran hoja de fideos. Oh no, mi hoja. De esta gran hoja que ven aquí se harán alrededor de dos o tres tazones de fideos. Por favor, muéstranos cómo. Lo realmente único es que si vas a un restaurante de foo en California o Saigon, el foo será blanco, pero aquí se han mezclado dos tipos diferentes de arroz. Uno de ellos le da un tono ligeramente rosado, algo que solo se encuentra en las montañas del norte de Vietnam. Muy carnoso, sabe a lo que uno pensaría que sabría. De las 46 familias no cercanas, 10 se dedican al mismo negocio de fideos al vapor que la señorita Yui. ¿Dónde vende ella el Banfo? En el mercado. ¿Y ganas más dinero vendiendo foo en el mercado o haciendo tus tareas agrícolas? Vendiendo esto tiene más dinero, el doble de ganancias. Es bastante más. ¿Por qué no lo hace todos los días? Cuando veas foo rosa en el noroeste, es muy probable que lo haya hecho una familia, ¿no? ¡Andrew! ¡Sare! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! No mates a nadie. Intento no hacerlo. Estamos en medio del mercado de Can Cao. Está justo en la calle. Podrías comprar un repollo desde tu vehículo. Esto es una locura. ¿Crees que es autoservicio? ¿Crees que podríamos pedir algo? Deberíamos intentar. Es el mayor mercado de ganado de la región. Multitud de hombres y mujeres de las etnias de los alrededores se reúnen aquí para comerciar no solo con ganado, sino también con bienes comunes como ropa, plantas y, por supuesto, alimentos. ¿Puede traernos un repollo, por favor? Ok, ok. Son 4,000. Es muy barato. Te puedes quedar con el cambio. Acabas de comprar un repollo. Sí. Es el coche. Me gusta. Los mercados de esta zona se van rotando. Hay un mercado los domingos o los sábados, por lo tanto, no es así todos los días. Es más o menos una vez a la semana, pero algunos de estos vendedores son solo ocasionales. Van de ciudad en ciudad o de calle en calle visitando diferentes mercados en diferentes días de la semana. Para reservar este comedor todo el año, la señora Yui paga una suma anual de 20 dólares. Mientras ella prepara su restaurante, Andrew y yo tenemos algo que ver. En realidad, este mercado es famoso por su foso de búfalos. ¿Un foso de búfalos? Es el animal de granja más caro que se puede comprar. Tiene sentido, es un animal grande. Así que iremos al mercado de búfalos en cuanto encontremos aparcamiento. Genial. Cada sábado, los aldeanos de los alrededores traen aquí sus búfalos para venderlos. Dependiendo de su salud y edad, el búfalo adquirido puede utilizarse como alimento o como tractor viviente para ayudar a arar los campos. Somos fans de los búfalos y usted, señora, es una vendedora de búfalos. Esta señora ya ha vendido un búfalo. ¿Este de aquí es de ella? Vaya, así que este es albino. ¿Está bien decir eso? Pero en lugar de vender su propio ganado, se lo compró a otro ganadero y lo revenderá aquí utilizando su talento de negociación. ¿Podemos hacer una negociación práctica? Hola, me gusta tu búfalo, me gustaría comprarlo. ¿Por cuánto lo ofreces? Son 32 millones. ¿Tarjeta? No. Eh, ¿Bitcoin? ¿Bitcoin? Cada uno de estos búfalos se venderá por unos 1,500 dólares. En el pueblo no tenemos cajeros automáticos, así que solo en efectivo. Así que la gente va al mercado con miles de dólares en efectivo. Sí. Mientras tanto, me han dicho que a veces hay corridas de toros incluso aquí en el mercado. ¿Eso es cierto? Sí, las hacen. ¿Apuestan dinero? Dinero. ¿Y cómo sabes qué búfalo ganó? El búfalo que huye es el perdedor. ¡Oh! ¿Ha luchado alguna vez este búfalo? No, es albino. Estos toros no necesitan provocación. La lucha está en su ADN. E incluso forma parte de la vida de la manada en libertad. Pero incluso en la naturaleza. Hay dos búfalos, hay uno aquí arriba, hay uno allá abajo. Uno o ambos animales pueden acabar gravemente heridos o muertos. ¡Rayos, Sony! ¡Oh, no! No creo que esto vaya según lo planeado. Amigo, esto está justo en el patio de alguien. Sí, aquí no es donde se supone que debemos bajar. No, creo que estaban tratando de llevar a cabo una pelea de búfalos, pero los búfalos lo hicieron por su cuenta. Antes de cualquier enfrentamiento, la gente hizo pequeñas apuestas sobre quién creía que sería el vencedor. Es por aquí, lo están bajando ahora mismo. Esto va a caer, amigo. Oh, no. ¿Cómo? Amigo, mira el tamaño de estas cosas, hombre. Oh, Dios, lo está impulsando. No tenían que hacer nada. Estos búfalos querían luchar. Esto no parece una gran cosa que hacer con su tractor. Es como acabas de gastar una gran cantidad de dinero en esta criatura gigante y el vas a dejar que se vaya con él. Algo de sangre. Oh, Dios, está sangrando. Es verdad. No, 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 no. Lo acaba de pasar. Siguen necesitando utilizar a esos animales. Es como una versión ligera de la lucha de búfalos. Creo que ese es el caso, quiero decir, solo tenían que separarlos. Los daños pueden ser inevitables, pero en cuanto estos bestiales bóvidos empiezan a hacerse daño de verdad, los dueños dan por terminada la pelea. Uno le saca un poco de sangre al otro, así que dicen que ese es el ganador. Después de todo, un búfalo que no puede trabajar no tiene mucho valor, aunque parece estar bastante bien. Bueno, considerándolo, pero ese tiene un agujero perforado del costado. Ah, vamos, definitivamente es un deporte de hombres. No veo a ninguna mujer que lo vea. Al 100%. Los chicos de este mundo nunca decepcionan. Un poco idiotas, ¿verdad? Todos imbéciles. Eh, toda esta violencia innecesaria me ha dado hambre. Es hora de ver qué se trae entre manos la señora Yui. ¡Buenos días! ¡Buenos días! En primer lugar, para mí esto es un fos seco. Mi primera pregunta quiero decir, de buenas a primeras, ¿por qué cara de cerdo? Normalmente el foo vietnamita hace proteína con ternera o pollo, pero aquí combina sus fideos o rosas de montaña con cara de cerdo. Es como un plato especial que a la gente le gusta comer. Esta mañana temprano ha comprado carne de cerdo en el mercado y la ha preparado en la cocina de su comedor en la heladera. ¿Cuál es su parte favorita de la cara de cerdo? La parte de la mejilla. ¡Oh! Súper tierno, estoy sorprendido. El cerdo es como la comida perfecta. Realmente no tienes que añadir mucho. Sí. Es rico. Cuando está listo, combina los fideos con cacahuetes, menta, albahaca, glutamato y un poco de condimento en polvo. Por último, remátalo con una combinación de cortes de carne inusuales y una parte de carne inusual. Sé que el color proviene de la mezcla de tipos de arroz, pero ¿por qué lo hacen de color rosa? Por el olor y un poco por el sabor. Se nota que el fideo blanco sabe un poco diferente. Creo que tiene un sabor diferente. Tiene más sabor a harina integral que el pan blanco o el pan integral. Ya lo veo. Toma algo de sabor de los cacahuetes, de las hierbas y se supone que debes mezclar un poco de la carne ahí también. Pon todo eso junto. Tienes un poco de grasa, un poco de carbohidratos, un poco de proteína. Esos son todos macros. Me fascina porque es como si toda la región comiera ese tipo de comida o ese tipo de fideos. Es genial. Así que es como su giro, su innovación. Es su innovación o la gente de aquí inventó el foo. Los vietnamitas preparan primero el foo. ¿Están seguros? Si quieren, publiquen un video y podrán decir que lo han inventado ustedes. Quiero probar el ojo. ¡Oh! Es una locura. Pensé que era una aceituna negra, globo ocular. ¿Tienes algún ojo en el tuyo? Ya ha comido. ¡Ya se lo ha comido! ¡Salud! ¡Salud! Un poco de cornea ahí. Me gusta. Mucho. Sabor genérico a cerdo, solo en textura diferente. Se trata de la textura. Sí. De joven, sus padres le dicen que este negocio es bueno. Porque en la granja no se gana mucho dinero, así que le gusta vender foo. Pasaste de la agricultura a dirigir este negocio de venta de foo. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Ella no cree que vaya a ir más lejos. Sabe cocinar, así que dijo que esto es lo mejor para ella. ¿Estás contento con el trabajo que haces ahora? Muy contenta. He conocido mucha gente. ¿Te satisface ver que alguien prueba tu comida por primera vez? Sonríe y le encanta. ¿Te produce satisfacción? Le hace muy feliz cuando a la gente le gusta. Es impresionante. Puede que la gente de mi país mire la vida de la señora Yui y se sienta mal por ella. Pero puede que ella sienta lo mismo cuando te mire a ti. La vida aquí no es perfecta, pero la señora Yui vive entre la naturaleza. Come alimentos sanos. Tiene una familia. Tiene una comunidad. Y tiene una ocupación que le da sentido. En una tierra donde no existen los 401Ks ni las casas de vacaciones, la señora Yui es más rica y feliz que la mayoría. Hemos visto un día en la vida de una vendedora de mercado. Pero la próxima vez nos toca a Andrew y a mí coger las habilidades que hemos aprendido en este viaje y hacer un poco de cocina de campo para nosotros mismos. Nunca había visto un cerdo tan pequeño. Podría cocinar en el microondas a este cerdo. Es tan pequeño. Así que aquí ella tiene un cuchillo de dos mangos y acaba de hacer pequeños, pequeños cortes. Ya sabes, repite eso mil veces y tienes 44 libras de fideos para llevar al mercado. ¡Sabe actuando! ¡Bum! Otro video terminado. Espero que lo estén disfrutando. Nos queda un episodio. ¿Solo uno? Solo uno. Vaya. La diversión está a punto de terminar. Puedes suscribirte al canal de Andrew aquí mismo, ver sus videos y enterarte de lo que se traen entre manos. Hazlo por favor chicos. Esto es todo por esta vez. Gracias por vernos. Vemos en la próxima vez. Tienes que decirlo. ¿Quieres que lo diga? Sí. ¡Pah! Eso estuvo decente. ¿Has dado en el clavo? Creo que lo he estado haciendo mal todo este tiempo. Sí, tenías mucho corazón. Lo sentí. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!